Puedo creer que se haya ido. Estaría viva aún si no la hubiéramos arrastrado a... Teresa murió luchando por lo que creía, como hizo el día. De todos modos, nadie habría podido detenerla, ni siquiera tú. Ella dio su vida por la mía. ¿Cómo podría vivir con eso? Pues haciendo lo mismo que yo. Sobreviviendo, sin rendirte. Luchando por lo que crees. Esto no es el fin. ¿Podrías haber terminado con esto aquí como Secretario del Estado? Si la Administración cayese, tendrías todo el poder. No. Tengo otros planes para Gabriel no ver. Las sesiones del juicio están programadas y necesito culpar a alguien. Como operativo de esa agencia anónima, ¿mató alguna vez a un líder mundial? No. Nunca. Tóquio, dos semanas antes. Dispara, Keif. Los hombres de Chicago están subiendo. Dispara, Keif. Deixar, Keif. Deixar. De aguardar. ¡Suscríbete al canal!